¿Y eh? ¿Qué pasa, cuadrilla? No lo pedíais y aquí está, el tier list de juegos de Play 2. La verdad que el otro día haciendo The Play 1 me entró ganas de hacer este. Y bueno, vemos la caña ya, ¿no? He mirado así por encima, encima. Si el otro día ya había muchos que no había jugado, solo había jugado la demo, pues aquí está nada más o menos por el estilo. He visto mucha... mucha cosa que no se veía ni que existía, por así decirlo. Y es que he jugado un montón de Play 2. Creo que es la consola que más juegos he tenido. Y aquí realmente hay pocos que haya tenido. Pero bueno, aquí sí que voy a contar los que haya jugado, porque la verdad si no se me queda corta. Voy a contar los que he jugado, aunque sea, aparte de los que tengo. Para llenar un poco, que si no... Vamos a ir empezando, a ver. Esta es larga también, ¿eh? He pillado la larguita para que... para que no se quede tan corto esto. Vale, vamos allá. Vale, tenemos un Kingdom Hearts, pero no sé cuál es. O sea, debe ser el típico 2.1, los típicos con puntitos. 1.5... Nada, no sé cuál es. Sé que tenía uno de esos, pues no sé cuál. Realmente no... por la portada no lo sé cuál es. Vale, el Max Payne. Max Payne. Y he jugado el 1 solo. El 1 es un juegazo. No es un top, top, pero es un buen juego. Estaba el tema de la cámara lenta también. O sea, realmente es como jugar al Matrix. El otro día dije lo del Matrix. Vale, este es el 2. El 2 no ha jugado. Guitar Heroes. Hay un montón. No ha jugado ninguno. No lo he tenido. Ratchet & Clank tampoco. El primero que jugué fue el de Play 4. Que realmente es como un remedio del Play 2, se supone. Vale, Caminada. Woodhunt nada. Metal Gear Solid nada. Sabes que estoy jugando al 1. Y yo creo que juegue a otro, ¿eh? Se me da muy mal el Metal Gear. Vale, ¿qué más? Call of Duty. Vale, el 3 sí que lo tuve, justamente. Vale, no me apasionan los juegos de disparos. Lo voy a poner a la mitad. Vale, puede ser buen juego. Solo he tenido ese. No he tenido ningún otro Call of Duty. No me atraen demasiado. Sí que es verdad que he tenido muchos Metal of O's y todo eso. Pero bueno, al final siempre es lo mismo. Puedo cambiar un poco la jugabilidad, pero no se va tanto. Vale, otro Ratchet & Clank. Call of Duty. Esto no sé cuáles son. Monster Hunter. Ratchet & Clank. Clank. Otro Ratchet. Vale. Destroy All Humans. Nada, nada. Sully Cooper. Spider-Man de Play 2 no he jugado a ninguno. Esto se supone que son basados en las películas. Naruto tampoco. Slay tampoco. Naruto nada. Dragon Balls. Solo he jugado al Budokai. Que, si no me equivoco, es este. El Budokai 1. Y es otro buen juego, eh. Es... Como Top Top tampoco. Porque Top Top voy a poner unos cuantos. Que sé cuáles son ya, si están. Y si no están no pondré ninguno. Pero bueno, si están los voy a poner. Pero bueno, el Budokai es un buen juego. El modo historia que tenía. Podría ir por los mundos, por los capítulos. Está muy bien. Vale, más Dragon Balls. Nada. Eso he jugado a ese, eh. Beach, pone. O Bleach. No sé cuál es. One Piece nada. O Kage nada. Vale, este sí que lo tuve. Tuve este, el 2. Este, ¿dónde lo pongo? No me lo llegué a pasar. Se me hizo muy, muy pesado. Lo voy a poner en flojo, eh. Muy pesado se me hizo este juego. ¿Era muchas cosas que hacer al mismo tiempo o no? Demasiado para mí. Vale, los Jack. ¿Solo está el 1 o es que están mezclados? Vale, ya aquí tuve. En Play 2 no los tuve. O fue en Play 2. No creo que fue en Play 3. Estaba el pack de 3. Los típicos que sacaban las recopilaciones. Los tienen con muchos juegos. Y el 1 para mí es alto. El... Bueno, yo voy a poner los seguiditos porque no los veo. Bueno, he visto el 2 aquí. El 2... Lo voy a poner un poquito por debajo. No porque sea peor... Bueno, para mí es peor que el 1. Pero el que es mejor para mí es el 3. El 3 ya se nota un montón, aunque han metido muchas cosas. Para mí el 3 se queda más arriba. Para los GTAs. Los GTAs, mira. El San Andreas. El San Andreas es uno de los que va a estar arriba. Lo jugué en PC, en Play no, pero bueno, al final es lo mismo. Eso no cambia. El Vice City. En alto. Y el 3, porque el otro creo que es el... Será el Vice City Stories y este no sé si será el Liberty City Stories. Por eso sí que no he jugado. El 3 al nivel del Vice City. Nada. Para mí el que recordar siempre será el San Andreas. Los demás los jugué en su momento y no los he vuelto a jugar. Vale. Me he quedado por aquí. Sonic, nada. El South of the Colossus. Es otro que se queda arriba. Vale. Me lo he paseado un par de veces o tres. Incluso tengo que dieron con el Plus el Remake. Aún no lo he jugado, está pendiente. Es por no tratar de jugarlo. Juegazo el South of the Colossus. Juegazo. El Ico. El Ico no lo he jugado. Sé que va en la línea. Está en el mismo mundo. No lo he jugado el Ico. Debería. Vale. Los Spearons. De aquí que los tengo todos. Lo que quiero recordar... Porque... A ver. Yo tenía el Enter the Dragonfly y que este no está ahí. Porque ese no es, ¿no? No. Eso en la portada no es así. Tuve ese, el Eros Tale. Que tampoco está ahí. Parece este, pero la portada no era así. Pero bueno, estos sé que son los últimos. Que ahí se les fue un poco la flapa, ¿vale? Spearons de mis juegos favoritos. Pero los últimos juegos de Spearons... No tienen sentido. No son Spearons. No tienen nada que ver. Sale Spearons, pero no son Spearons. Este sí que le puedo poner un puntito por arriba. Mantenía un poco la... La temática, la mecánica de lo que era Spearons, pero no demasiado. Y este que no es igual es. No lo voy a poner de momento. Es que parece el Eros Tale, pero no... No lo veo claro. Vale. El Devil May Cry. No he jugado. No, sí. No he jugado uno. No lo voy a poner porque no lo tuve. He jugado un poquito. Pero es de los típicos juegos que volvería a jugar. De los juegos que me gustan a mí. Vale. Los Cracks de... De Play 2. No tengo ninguno. Es más, no sé ni cuáles son. Hay como un Card también. Uno de Cards. Pues no sé cuáles son. Para el Jack 3. El Jack 3 se queda por encima de los otros dos. Good Tier. O God Tier. Nada. Pues voy a hacer el 3, ¿eh? Que lo he explicado antes. Vale. El Final Fantasy. Sí que tuve el 10. Vale. ¿Qué pasa? Que me gustaba, pero... Llegué a lo de jugar al Blitzball. Se llama Blitzball, creo. Y de ahí no pasé. Entonces lo voy a poner en Good Tier. Porque al final... Es de los mejores Final Fantasy. Solo he jugado el 9 y el 10, ¿vale? Para mí es de los mejores por eso. No he jugado otros. Pero bueno, ya comenté en el otro que... Ese tipo de juegos no... No es que no me gusten. Es que no se me dan bien. Entonces prefiero no jugarlos. Igual si los jugara más, pues... Iré aprendiendo. Pero no me atraen. Nada. El 11, nada. Estos no sé cuáles son. Estos no los conozco. Jack X. Tiene pinta de carreras. No los he jugado. Estos no sé cuáles son. Bob Esponja. Hostia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juegos de Bob Esponja. Brutal, ¿eh? Vale. Este otro de Jack and Daxter. No sé cuál es. Otro de Bob Esponja. Vale. God of War. Estos son otros que van en la parte de arriba. Los dos. El 1 y el 2. Nada. Juegos que tengo todos. Tengo los de PSP. Tengo los de Play 2, Play 3. El de Play 4. Todos pasados. Juegos que jugaría una y otra vez. Sin parar. Tienen que estar arriba del todo. ¿Qué más tenemos por aquí? Si no vi nada. Más personas. Vale. Más Kingdom Hearts. Vale. Aquí sí. Este es el 1. Para mí el 1. Lo voy a poner en... Uf. Es que claro, el 2 va a estar más arriba que el 1. Eso está claro. Pero falta saber si pongo el 2 arriba de todo o aquí. Vale. Voy a poner este aquí. A ver. Son juegos que también me he jugado un montón de veces. Al final son los tipos de juegos que... Aunque juegues mal te los vas a pasar. Y luego de dar la historia, pues no está mal la historia. Tener su miga. Pues son juegos que... Yo puedo jugar tranquilo que... Aunque juegue mal me los voy a pasar. Es mi criterio. Vale. Otro Ratchet. Este no sé cuál es. Será otro de esos. 1.5. 2.5. Vale. Ratchet and Clank. Nada de momento. Vale. Good and Evil. Es otra S. Otra S. Otro arriba de todo. Es un juegazo. Espero con S que saquen el 2. Y que esté relacionado bastante con el 1. O sea. Ojalá lo pudiera jugar otra vez. Es un juegazo impresionante. El tema de... No sé. Te mete a las carreras. Te mete lo de... Poder hacer fotos a criaturas. Que te da puntos. Aparte. Lo que es la historia de... Cómo capturaban a la gente. Los mandaban a la luna. Es... Es un juegazo este. Vale. Esto no sé cuáles son. Fatal Frame. Freedom Fighters. Squid Hunt. Killer 7. Primal. Ternoblind. Reses. Salvo ROM. Egeta White. Vale. Nada. Nada. T5. Transformers. Hostia. Estamos pelados aquí, eh. Vale. El 13. El 13. A ver. Lo interesante de este juego es que era como un cómic. Esto es... Aparte de los gráficos. Muy coloridos. Las típicas escenas que parecían cómics. Bastante complicado para mí. Lo voy a poner a la mitad. Para mí bastante complicado. Vale. Wild Arts. Vale. Blood. No sé qué. Cold Winter. Dark Call. Dark Watch. Inuyasa. Clonoa. Manhunt. No juega ningún Manhunt. Curioso. Vale. Nada. Rigger. Vale. Rigger me gustó mucho. O sea... Es un God of War. Lo voy a poner aquí, ¿vale? No arriba de todo. Salía antes que el God of War. Pero es que es... Para mí es idéntico. Cuando jugué al God of War me recordó un montón. O sea, tenías el escudo. Lo tirabas con cadenas. Lo tenías atado. Los enemigos... La temática... Mitología griega. Los enemigos solían ser grandes. O sea, muy, muy, muy similar a... A God of War. O God of War muy similar a Rigger. La música también muy, muy buena la música. Vale. Tenchu. Tenchu de Play 2 no juega ninguno. Otro Getaway. Es creo que es el 1 y es el 2. Vale. The Suffering. No sé si es el 1 o el 2. Yo tuve el 1. No veo el 2. Pues la portada del 1 así no era. Lo voy a poner a mitad, ¿vale? ¿Qué explicar de este juego? Típico de terror. Estás atrapado en una cárcel. Enemigos muy raros. Realmente eran experimentos. Eran mutaciones de presos. Luego creo que te transformabas tú en un monstruo también. Por la rabia o algo así. Bueno. A mitad. No está mal. Y creo que ya están. The Warriors no he jugado. Basado en una película. Y Che no se haga nada. Así que nada. Bueno. Pues no he puesto tantos, ¿eh? Pone que había 182 juegos, pero... A que no hay 182. Pero bueno, lo dejamos así. ¿Vale? Aquí se queda mi lista de juegos que he jugado y tengo. Nada. Haced vosotros vuestra lista. No me la hiciste en el 1. Sin vergüenzas. Y nada, dale like, suscríbete. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.